Y desde aquí, desde Bolivia, para el mundo entero ¡Agrupación! ¡Mirale! ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sobes mi herido! Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos No quiero recordar, me duele recordar Tanto tiempo que vivimos, no nos podemos entender Ahora, las cosas quedan Solo quedarán recuerdos, pero la vida continúa El amor se acaba, los recuerdos quedan Las promesas de nombre Amigos míos, por eso brindamos salud Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos No quiero recordar, me duele recordar Con esta bonita me leía Nos vamos a Zabaya ¿Por qué? Vecina Ya te pasa Toto duro Ahí están mis amigos Como toman esa cervecita Saludos, saludos Brindemos, brindemos, brindemos 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 El corazón El corazón Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Estoy la razón de pararse, después de amarse ciegamente Tanto tiempo que vivimos Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos, las cosas que compartimos No quiero recordar, me duele recordar Yo tomo más lágrimas Yo tomo más sufrimientos Por ese amor que se fue Mejor vendemos Gozamos Zabateo Zabateadito Zabateo Zabateadito Zabateadito Gracias.